Auténtica, valiente, única, graciosa, cool, genial. Una palabra no me define, no me alcanza. A veces, mejor que una palabra es un grito. Tendremos muchas sabiduras, Luna. Una idea, eso suena mejor. Un acto de amor descongela el corazón. Gran frase, pienso lo mismo. El hechizo durará hasta el final de los tiempos. No hay poder en la Tierra que lo altere. ¡Eso es paz! Parece que ordenaron una secuela. ¡Me encanta! ¡Dad lo mejor de mí! Soy Luna. Hago lo que quiero porque puedo. Porque soy libre. Porque sé quién soy. Y sí, me gustan los cuentos de hadas. ¿Y qué? ¡Tigre! Nunca me río. ¡Me divierto! Es genial tener al fin una misión solo para chicas. ¡Aquí comienza! ¡Pishama! ¡Te emociono! Porque sé que lo que viene es genial. Y quiero estar ahí. Y aquí, y en todos lados. Una palabra no me alcanza una idea. Tal vez, una actitud mucho mejor. Siempre hacia adelante. ¡Todo es posible!